Nuestro Dios, al abrir Tu Palabra, abre nuestra mente y corazón, para ser sensibles a Tu Voz. Lo pedimos en Tu Nombre. Amén. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. A pesar de que a través de la historia, esta verdad ha sido atacada, ha tratado de ser borrada, ha tratado de ser torcida, permanece como un axioma. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Es el axioma eterno, que nos identifica como iglesia. Es interesante analizar estos versículos y descubrir cómo en ese versículo de Génesis 1.1 están mezclados, están de alguna forma identificados los elementos con lo que la ciencia trabaja. En el principio, ¿qué es tiempo? Los cielos, ¿qué es espacio? Y la tierra, ¿qué es la materia? Espacio, tiempo y materia. Algo que el hombre investiga y trata de entender. Algo que el hombre expresa en ecuaciones, quizá como una forma de ignorancia. Pero ahí está. En Génesis 1.1 Dios aparece como el Creador. En 1.2 Es el Espíritu. Ese Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas. Y en 1.3 Es la palabra, porque Dios habla. Haciendo eco del apóstol Juan, cuando dice, En el principio, era el verbo. Los elementos básicos. En el relato de los orígenes, en Génesis, están encapsulados allí. En ese axioma. En el principio, nos habla del cuándo. ¿Cuándo? Elena White dice, la mente humana, debe descansar en esas palabras. Ante tanta especulación, dice, la mente haya descanso. Al decir, ¿cuándo? En el principio. ¿Quién? Dios. ¿Cómo? ¿Creó? ¿Qué? Los cielos y la tierra. Como adventistas, del séptimo día, nos identificamos con lo que he llamado ahí la interpretación tradicional de Génesis 1.1. En este forma de interpretación. Génesis 1.1 es como una oración independiente que describe el primer acto de Dios como Creador. Y Génesis 1.2 describe la condición de la tierra después de la primera etapa de su creación. Y el resto, la obra creadora. Esta interpretación, hermanos, tiene dos importantes implicaciones que como iglesia debemos entender. La primera, que Dios existe antes de la materia. Sí. Porque Dios creó la materia. El hombre dice que es E igual a MS cuadrada. Yo no sé si eso sea así. Pero Dios habla y Dios crea. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No sé si usó E igual a MS cuadrada. Quizá no. Quizá no, nada para Dios. Pero lo hizo. Y la otra, Dios creó la tierra de la nada. Así, con el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene energía que se transforma en masa. En materia. Sin embargo, como dije hace un momento, hay, siempre ha habido movimientos tendientes a torcer la palabra de Dios. presento algunos lo que se llama la alta crítica. Dos posiciones. En la primera, Génesis 1-1 es tomado como una oración de pendiente subordinada a Génesis 1-2. Y entonces, Génesis 1-1 se lee así. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía. vayan pensando, vayan pensando, ¿qué implicaciones tiene esto? Sí. También, Génesis 1-1 subordinado a Génesis 1-3. Con Génesis 1-2 como una oración parentética. Y entonces, se le diría así. cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces, dijo Dios. Esto también tiene implicaciones. Implicaciones que nos hacen pensar. presenté dos casos. Cualquiera de ellos encierra dos conclusiones. La primera, la posibilidad de materia preexistente antes de la obra que adora de Dios. De acuerdo con Génesis 1-1. Y la otra, y vean esto, que tremendo es. Sí. entender a Dios y a la materia como principios co-eternos. Son implicaciones muy serias. En esa tabla, disculpen, es una tabla de sermón, no es usual. Pero en esa tabla comparamos los dos puntos de vista. Los puntos importantes de considerar a Génesis 1-1 como una oración independiente y la segunda como una oración independiente. Lo dejo diez segundos para que lo lean. Ya van cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Yo no sé hebreo. Pero me gusta la palabra que se presenta. Elohim. En el principio, Elohim. Hace tiempo que quiero profundizar en el significado de Elohim. Allí, dice, ese nombre de Dios, Elohim, enfatiza su trascendencia como un Dios universal, todopoderoso y autoexistente. Los seres humanos subsistimos. por más que nos creamos, subsistimos, no existimos. Dependemos de Dios. Entonces, somos subsistentes. Sin embargo, en Génesis 2-4, presenta otra faceta de Dios. Hay Dioses y Abel, algo así. Es un Dios que permanentemente mantiene el universo, pero que también quiere tener una íntima relación con sus criaturas. ¿No es eso maravilloso? Noten. Solo ese Dios. Recuerden que cuando Moisés escribió el Génesis, había multitud de Dioses. Muchos Dioses con las naciones politizas que rodeaban a Israel, pero solo ese Dios en su forma de Elohim y Yahweh, dice, es simultáneamente infinito y personal. De tal forma que puede satisfacer la necesidad humana de un punto de referencia infinito, pero al mismo tiempo mantener una relación personal contigo. Y estar contigo cuando lloras, cuando ríes, cuando estudias para un examen, cuando buscas novia, por supuesto que sí, cuando tienes problemas, Jehová está contigo. pero como dije, siempre había un intento de torcer la Palabra de Dios. Ahí está lo que he llamado la creación según el Big Bang, uno, del uno al diez. he platicado con científicos adventistas y no adventistas sobre los asuntos del Big Bang. Nomás la semana pasada platicaba con alguien. ¿Es posible combinar la teoría del Big Bang con Génesis? ¿Es posible? Veamos los diez versículos. Número uno. Hace miles de millones de años el universo era un punto diminuto de masa y densidad infinitas llamado una singularidad. Para aquellos matemáticos han de cuenta uno sobre cero. Y si no, luego me preguntan y les explico. Uno sobre cero. Una singularidad. Esta singularidad contenía el espacio tiempo, la masa y la energía del futuro universo. Esto resumiendo el Big Bang. Tres. ¿Qué pasó con la singularidad? Explotó. Expandiéndose rápidamente, extendiendo la energía y el espacio. durante millones de años la energía del Big Bang se enfrió. Es un principio de hermodinámico que tiene justificación. ¿Sí? Se enfrió a medida que el universo se expandió. Cinco. algo de esa energía se convirtió en materia en forma de los elementos ligeros hidrógeno y helio. Justificable. Hay mucho hidrógeno en el universo. Mucho helio. Son elementos básicos para la vida en la Tierra. Seis. Estos gases se colapsaron para formar estrellas y galaxias. Justificable. Las atracciones gravitacionales acrecionan la materia. Siete. Algunas de las estrellas crearon en sus núcleos los elementos más pesados. Justificable. Hay un proceso llamado fusión nuclear. Gracias al cual vivimos nosotros también. Ocho. Algunos de los elementos más pesados se unieron y formaron la Tierra y los planetas. Décimo. Eventualmente y debido a procesos aleatorios la vida surgió en la Tierra. Ahí está la otra visión. sean ustedes jueces eríjase en jueces analíticos. Dios quiere que analicemos las cosas que no las traemos nomás porque sí. ¿Se puede eso empatar con la Biblia? Como que van en direcciones contrarias. Dios creó todo. Elementos de un jalón según el relato. Según aquí primero hubo elementos ligeros y todo fue un cambio. Y ahí está el diagrama del Big Bang en el punto donde dice Big Bang con mayúsculas ahí lo puse para que lo vean. la historia de 13.700 millones de años del universo. La Biblia escribe allí nos habla de Dios actuando desde tiempos inmemoriales en nuestra salvación y hermanos eso es muy profundo también muy profundo noten lo que dice 2 Timoteo 1.9 ese versículo está para meditar profundamente quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ¿qué más dice? antes antes de los tiempos de los siglos analicemos esa expresión antes del principio de los siglos Tito en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió antes del principio de los siglos cuando tengamos en qué pensar pensemos en eso y tratemos de encontrarle una explicación más hablamos sabiduría de Dios el misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria ¿se dan cuenta la profundidad de la palabra de Dios? la semana pasada andaba en un cerro allá en en Perú cerca de Cusco y encontramos una mina una mina una veta de Epidot una veta de Epidot una roca preciosa que ya estaba cristalizándose por la presión y la encontramos y dije no me voy de aquí hasta que le arranque un pedazo y lo arranque un pedazo y lo traigo en mi mochila pero me perdió mi equipaje en el camino así que estaba pensando en mi roca de Epidot así la palabra de Dios es como una veta que requiere que trabajes para entenderla esos versículos así son profundos antes que naciste en los montes desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios Dios hermanos digo ahí no está sujeto a limitaciones de espacio y el tiempo como nosotros ¿cuántos años tienes? otra forma de preguntarlo sería ¿cuántas traslaciones terrestres llevas? quizás si tu novia se siente mal cuando le preguntas la edad pregunta mi amor ¿cuántas traslaciones tienes? quizás ¿será que Dios mía el tiempo así como nosotros? vean lo que dice Salmos 90 10 los días de nuestra edad son 70 años y son los más robustos son 80 años con toda su fortaleza molesta y trabajo porque pronto pasan y volamos yo agradezco mucho a Dios que tengo mi mamá aquí con nosotros tiene 84 años mi mamá ya repasaste el límite si pero si dice la Biblia pasan y volamos porque yo Jehová no cambio toda buena toda buena la vida y todo perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual hay mudanza ni sombra de variación ve una foto vete en el espejo ahorita y acuérdate como te veías 25 años atrás y no llores por favor no más ve es otro asunto el tiempo pero para Dios no es eso Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos y esto es interesante le pregunta Moisés a Dios Señor está bien voy con Israel pero dime quien eres cuando va con algo quien te dijo quien te mando si no pues el mensaje como que no tiene significado y quizá Moisés esperaba un hombre como Baal como Astaroto como no se acero no se y que dijo Dios simplemente yo soy el que soy y lo dijo dos veces así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros tremenda profundidad en la respuesta de Dios yo soy Elohim Yahweh un Dios eterno no como Baal o como Astarot o esos dioses yo soy el que soy medir el tiempo cuántos esfuerzos por medir el tiempo aquí traigo uno por cierto déjenme les muestro alguna de las artefactos vean este es un artefactito hecho para medir el tiempo una hora así que antes de que termine voy a acabar creo que creo que es una hora sí cuántos artefactos para medir el tiempo sí este me gusta por la arena blanca que tiene sí y porque para ilustrar la adaptación radiactiva también que es un proceso temporal muy interesante la adaptación radiactiva de hecho lo uso para eso pero ahorita nomás para que veamos un artefacto para el usar el tiempo ¿cómo medimos el tiempo los humanos? pues a través de sucesión de eventos la forma que tenemos de medir el tiempo si no no tenemos otra y esa pregunta ha venido a través del tiempo vaya la redundancia ¿no? vivimos en el tiempo pero ¿qué es el tiempo? sí para Newton el tiempo es un ente absoluto para Newton para Isaac Newton y lo expresa matemáticamente sí no se asusten es una ecuación muy sencilla tiempo igual a distancia o a velocidad pero para Einstein ¿sabes qué le dijo Einstein a Newton I'm sorry pero has equivocado el tiempo depende del marco de referencia en el que estás por tanto el tiempo es algo relativo y eso cuando se sienta un poquito más complicada pero la voy a quitar rápido para que no lo vean sí y que y para ti ¿qué es el tiempo? piensa ¿para ti ¿qué es el tiempo? sí ¿has querido a veces que el tiempo se detenga? ¿verdad que a veces que queremos que el tiempo se detenga? ¿verdad? pero también has querido a veces regresar el tiempo ¿no has querido regresar el tiempo? y no me ya en qué están pensando pero si podías regresar el tiempo ¿qué cambiarías? ¿la carrera que estudiaste? no sé ¿qué cambiarías? mejor le hubiera hecho así pero a veces quizás también quieres adelantar el tiempo ¿verdad? quizás que el tiempo se acelerara para pasar de un problema que estás enfrentando o cuando la novia te dice ¿sabes qué? mira te digo de aquí una semana si te acepto o no ¿no? estás orando ¿no? el Señor adelanta el tiempo familia que sí el tiempo sin embargo hermanos Dios es el Señor del tiempo porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y no intentemos definir eternidad porque no vamos a poder ¿sí? y cuyo nombre es el Santo yo habito en la altura y la santidad y hermanos si ese versículo estuviese truncado allí pobre nosotros como seres humanos porque nuestro Dios sería tan alto que no nos vería pero el versículo no termina allí que dice hermanos yo habito en la altura rijo los planetas Andrómeda el Sol Betelgeus Sirio pido que el orión esté como está siempre mantengo las galaxias girando pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu ese es Yahweh ese es Elohim a quien servimos en el principio creo Dios el verbo es bará en el ilumbre original un verbo que describe la actividad de Dios el poder como mencionó en su momento de crear de la nada de convertir la energía en materia es una atribución de Dios bará es una atribución de Dios solamente no de los hombres y el espacio tú ocupas un espacio ahí donde estás pero no quisieras a veces desaparecer de donde estás quisiera que la tierra me tragara decimos a veces no es cierto sin embargo tenemos un Dios omnipresente a donde me iré tu espíritu y a donde oiré tu presencia si a los cielos allí estás tú y si en el se oye si en mi estrado y aquí allí tú estás tenemos un Dios omnipresente que puede estar envolviendo el universo pero aquí está en tu corazón también ese es el llave al que servimos dice Génesis continúa y la tierra estaba como dice desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía esa expresión el Espíritu de Dios se movía es interpretado como dice la acción de un ave cuando cuida sus polluelos traten de quitarle a una gallina un pollito verán yo lo experimenté algunas veces verdad si cuida o un águila traten de quitarle a sus aguluchos Dios dice ahí estaba preparándose organizando el escenario para la acción que Dios tenía ya en mente y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir Dios cambió las tinieblas que había a luz y hermanos Dios sigue haciendo eso en tu vida Dios todavía tiene el poder de cambiar tus tinieblas en luz es el mismo Dios cuyo poder no disminuye que exista la luz que misterio la luz que misterio no se asusten eso tampoco eso se llama ecuación de Max Planck en física para explicar que es la luz que es la luz como definiría la luz como la definirían constante otra definición como definirían por aquí que es la luz primariamente que es la luz primariamente que es la luz primeramente la luz es energía 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 y esa energía igual a h por c sobre lambda h se llama constante de Planck es un número infinito bueno no infinita muy pequeño pero que hace una gran diferencia entre la física newtoniana y la física clásica y la física moderna perdón c velocidad de luz y la longitud de onda voy a explicar eso ahí les va h es una constante de Planck vean que tan pequeña esa cantidad 10 a la menos 34 cuando pongo esto siempre lo pongo con ceritos porque algunos entendemos mejor con puros ceritos ahí les va noten donde está el punto acá a la izquierda si el punto está a la izquierda es un número muy pequeño pero es muy importante en la naturaleza si ahora bien esa lambda que vimos hace un momento la lambda esa la de abajo la del denominador es la longitud de onda y no más quise ilustrarles nuestros ojitos ¿no? ¿qué rango captan nuestros ojos? hace rato el doctor vialli habló de nanómetros ¿verdad? un nanómetro es 10 a la menos 9 metros ¿sí? hoy hay mucha tecnología basada en la nanotecnología la nanotecnología bueno 10 a la menos 9 nuestros ojos pueden captar luz en el rango entre 400 y 700 nanómetros ¿sí? desde el color violeta que es más pequeño hasta el color rojo que es el más grande eso capta nuestros ojos y eso la luz ya lo conocemos todos una velocidad tremenda ¿sí? y ahí está cómo es la luz una interacción de campos magnéticos y eléctricos dice que Dios creó la luz ¿sí? por eso estoy dando esto para que entendamos un poquito lo que el hombre te creó la luz y hermanos algo lo que quiero enfatizar dije la luz es un misterio y vaya que sí lo es entre uno de los misterios que tiene todavía tengo tiempo entre uno de los misterios que tiene hermanos es que un rayo de luz que va primero como partículas como esos fotoncitos que están ahí los cafecitos pueden cambiar inmediatamente hacer una onda por eso dice ahí atención prisma 10 centímetros prepárense para comportarse como onda ahora el mismo rayo es un misterio es un misterio llamamos a eso la doble naturaleza de la luz y lo puedes hacer en laboratorio de física con un equipo de óptica sí noten ¿qué es Dios? dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él el que se cubre de luz como de vestidura sí Dios es luz y qué pasa con nuestro Dios qué pasa exactamente un Dios que es humano entiende tus aflicciones como humano llora lloró con María cuando Lázaro estaba muerto comió pescado frito allá en el mar de Galilea cuando dijo a ver traigan algo tengo hambre ahí los hijos las han una mojara yo creo no sé qué era sí ese 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 era ya ve con hambre sí con hambre que pagaba impuestos también no también pagaba impuestos dijo Pedro vea el mar y el primer pez que saques ahí tiene un denario adentro cuando se paga los impuestos ojalá que le pudiéramos hacer así ahora para pagar impuestos nuestro Dios un Dios humano sí pero un Dios eterno también hijo de Dios e hijo de hombre sí también como una doble naturaleza como la luz que lo representa sí ahí está el pequeño rango que vemos nosotros no más hay animales que tienen mucho más poder de visión que nosotros sí y aquí aquí está lo más importante quizá para nosotros la luz tiene muchas propiedades sí y experimenta un proceso llamado refracción de la luz creo que todos los que estamos en pasamos por la prepa secundaria hemos hecho el experimento mandas un rayito de luz blanca por un prisma y que hace el prisma lo refracta y que es refractarse simplemente cambiar el ángulo dependiendo de la longitud de onda que tiene sí sabes tú violeta tú tienes una longitud de onda más pequeñita tú te vas a refractar más y tú rojito o coloradito tú tienes una longitud de onda más larga tú te vas a refractar menos y ahí lo tenemos el espectro de la luz visible descubierto por Isaac Newton pero vean que interesante yo dije ahí se me ocurrió la ilustración Dios Dios es como la luz Dios es la luz lo vimos hace un momento ¿verdad? Dios es luz dice que se rodea de luz que creó la luz entonces es la luz blanca que llega a nosotros ¿qué es el prisma de vidrio? pues nosotros nosotros la luz al llegar a través de nosotros se refracta ¿de acuerdo con qué? de acuerdo con las habilidades que tienes tus dones y habilidades a disposición de Dios cada quien en su espectro Dios dijo Jesús dijo no vas a agarrar tú una lámpara y la vas a meter abajo de una tina ¿no? sería ilógico ¿verdad? si agarras una lámpara la pones en su lugar alto para que alumbre y es el llamado Dios para nosotros que reflejemos su luz ¿sí? vean ese pensamiento que está ahí dice Dios es el sol que envía sus rayos de justicia hacia nosotros si nos encontramos en el ángulo exacto noten hay que ponerse en el ángulo exacto también ¿sí? en el que la luz puede alcanzarnos las acciones que salgan de nosotros reflejarán su justicia como un arco iris en el mundo se me ocurre entonces es terminar y preguntarte eso ¿no? ¿cuál es tu onda? cada quien tiene su onda y eso que dije es muy profundo también los que estudian física saben que longitud de onda es igual a h en la constante de plan sobre masa por velocidad tú cuando caminas vas desarrollando una onda ¿sí? pero hoy no me refiero a esa onda ahora me refiero a esa onda de reflexión de la luz ¿sí? ¿cuál es tu onda? ¿en qué frecuencia reflejas tu luz? ¿en el rojo? ¿en el violeta? no importa cómo lo hagas si lo haces para honra y gloria de Dios es suficiente hermanos tenemos un Dios el ojín poderoso auto existente pero también tenemos a llave un Dios personal un Dios que te llama a entregarle su vida un Dios que puede cambiar tus tinieblas en luz y un Dios al cual puedes reflejar en la frecuencia buena para ti que Dios bendiga a todos esta noche ¿sí?